Octava agrupación de este último día de preliminares, los que vienen de la manga. José Baca, buenas noches ya. Buenas noches, buenas noches. ¿Estáis a medio vestir todavía? Es que vamos mitad de dulces y en nuestro tiempo libre vamos de buzos. De buzos y la mitad de dulces. Claro, vamos repartiendo el tiempo. ¿Está los de la manga? Claro, los que vienen de la manga. Oye, me han dicho que los ensayos han sido un bombazo. Pues la verdad que hemos tenido la suerte de que ha gustado, pero vamos, que donde hay que demostrarlo es aquí en las tablas. Bueno, el año pasado fue estupendo. El año pasado aquella puesta en escena de aquellos futbolistas invidentes. La verdad que rompió ese día en el escenario. El primer día pusisteis el teatro en pie. Hoy, ¿qué esperáis de esta noche? Pues la verdad que los repertorios yo digo muchas veces que son como un melón. Hasta que no lo abren no sabes si es bueno o malo. Y venimos aquí con todas las ganas del mundo y la ilusión a cantar nuestro repertorio. Y deseamos que le guste a la gente, claro, pero eso no se puede saber nunca hasta que no... Cierratelo. Dame una pinceladita del repertorio, una pincelada nada más. ¿Algún tema que hayáis tocado, que creas tú que merece la pena escuchar o que a lo mejor es novedad y no se ha tocado todavía en este concurso hasta hoy? Pues hoy la verdad que llevamos un paso doble a la sultana, que le vamos a dedicar y nada, que esperemos que os guste. ¿Algo más para destacar? En este año, del año pasado a este, hay muchos cambios en la agrupación, incorporaciones... Sí, la verdad que hay varios cambios. Estamos más tíasos que el año pasado. ¿Por la subvención también? Por la subvención. Y nada, incorporaciones somos los mismos del primer año prácticamente, con la ayuda de nuestros dos amigos Butra y Chico, que nos han hecho este año una manita. Y nada, bien. Gente muy joven en las tablas del Gran Teatro, gente muy joven, pero que tiene muchísimas ganas de carnaval, que lleváis muchos años también, aunque sois jóvenes, lleváis muchos años subiendo a las tablas del Gran Teatro y que este año venía por todas, lo sé. Nosotros lo vamos a intentar. Y para que veáis que no es mentira lo de ti a eso, puedes grabarnos que salimos en carcetines, que no tenemos pasapatos. ¡Amelia Paga! Bueno, pues nos vamos a marchar con un cumple vuestro, ¿os parece? Si queréis seguir haciendo voces, por mí, estupendo, me quedo un ratito aquí escuchándoles, así me voy haciendo la idea de lo que ustedes van a ver a continuación con esta chirigota de Córdoba, director José Vaca, los que vienen de la manga. Gracias, suerte. Muchísimas gracias. A ustedes. ¡Se ha dejado el dueño! ¡Honda me quita esta horita y a llenar de crema todo el cristal de nuestra vitrina! ¡Vaya ensaimada, qué goreo, que me pongo duro como el turrón, nada más que de velo! ¡Tocino de cielo, textura, así como terciopelo, cabello de ángel, vaya almeja con almíbar y con su almendras! ¡Cómo me gusta a mí, por Dios, de mi alma! ¡Honda me quita esta horita, los anuncios del Roldán en onda vejita de madrugada! ¿Qué pasa conmigo este año, si yo no voy a llorar? Yo sé que os pasa algo, no lo vayan a negar decir la verdad. ¡Si desde que he salido me estáis comiendo con la mirada!